Sobre la idea del cine negro y todo eso tengo poco que decir. Además estoy un poco cansado de ser en el cascarrabia del cine nacional. En realidad, más bien lo que se me ocurre sobre eso es que algunas cosas deberían ser revisadas. Es decir, por ejemplo, este lugar común por el cual los historiadores dicen que, y los historiadores sobre todo, que el cine de los años 40 argentino era tan bueno, en tal caso debería ser revisado. Es decir, en mía general yo tengo la impresión de que directores como Del Carril, de Mar y todo eso, eran unos chapuceros, digamos, que han sido elevados a categoría de no sé muy bien qué, por un conjunto de personas que necesitaban hacer de esto una especie de pasado, digamos. En realidad el pasado para todos los directores más o menos modernos, ese pasado era un pasado valido probioso. No me lo veo a Leopoldo Tornilson gozando con las películas de Male en el carril ni en ninguno de ellos. Y después habría que revisar algunas otras cuestiones. Habría que revisar el cine de los 60, digamos, incluso el de Tornilson, que habría que revisar todo eso, ciencia, habría que revisar cuáles eran las ideas más comunadas, digamos, que podrían tener algunas películas de la versión 60, por ejemplo, que eso no tiene que ver cuál es la relación que existe entre los inundados y las inundadas, por ejemplo. Yo creo que ninguna, salvo que fueran filmos del mismo año, porque las dos personas eran argentinas. O sea, yo creo que la práctica tiende a festejar, más que nada, y en días en general habría que tratar de, en fin, parar con ese festejo y tratar de ver dónde estamos parados y si estamos parados o dónde estamos parados, cuánto tiene que ver nuestro pasado, digamos. Quiero decir, además porque las adhesiones, y yo conozco un conjunto de directores jóvenes, digo, en un sentido, a la mayoría de ellos los conozco bien, digamos, porque acá en la FUCA los he conocido, por lo menos a las que estudian la FUCA, casi todos y varias generaciones, desde el año 92, y de golpe uno escucha que dicen, no, no, mi cineasta argentino, que siempre es Fabio, y uno mira las películas de ellos y dice, ¿por qué les gusta Fabio? ¿Tengan todas las películas que hacen? No, 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 no parecería ser mucho. Bueno, en fin, habría que rediscutir todo. Sin duda sí hay un momento del cine nacional que me parece flojo, que es el cine que va a hacer, el cine de los 70, 80, digamos, el cine hegemónico, digamos, hasta la llegada de un cine joven argentino, quiero decir, claspero, bueno, todo viene después, que creo que vinieron a solucionar un problema grave, digamos, del cine argentino, es decir, tanto el monopolio, digamos, de lo que fue el cine de los 70 y 80, este fue verdaderamente grave para la policía nacional, y también sube el mundo, digamos.